Nos hemos reunido aquí, en esta iglesia de Minecraft, los familiares, amigos conocidos y vecinos de Mojang para ofrecer una despedida cristiana. Aunque toda despedida está reñida por lágrimas y la tristeza de la separación, algo nos está diciendo que este adiós no es para siempre y que nos volveremos a encontrar de nuevo al final del camino. El creyente de verdad sabe que esa meta final está en la casa de Dios, en quien ha creído, confiado, y donde espera descansar. ¿Qué está leyendo? Vamos a iluminarse. Yo pensé que estaba diciendo en memoria y hostias, Dani, me he currado. Vamos a intentar superar el dolor y la tristeza de la separación con vodka, putas. Y tailandesas por dos euros. Y tailandesas por dos euros. Y la esperanza que nos dejó Jesús con su triunfo sobre la muerte. Saluda, saluda al sacerdote. ¡Hola! 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 Que Dios Padre mantenga viva nuestra esperanza, que su Hijo Jesús os acompañe a nuestro lado y que su espíritu de amor esté con todos nosotros. Silencio. Al comenzar esta celebración, vamos a presentar nuestras vidas ante Dios y reconocer que el otro de que ya es el limpio, claro y transparente. Tú, que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho. Señor, cómete un carajo. Qué pesado el Nico, tío, de verdad, ¿eh? Podemos enterrar a Nico también, ¿eh? No va a pasar nada. Mira Nico, para empezar. Yo no soy el que lo ha puesto y lo ha tirado al suelo, ¿eh? Lo seguirías teniendo en la mano por algo. Ahora procedemos al entierro. Que vengan los restos de Luján, por favor. Que hay un problema. Que hay un problema. Que me comien silencio. Queda otro. Bueno, pues mete ese de ahí. Podemos sacar este de aquí también. No, no, no. Mete ese, mete ese. Eso bien llega. Yo lo sacaría de aquí porque como... No, no, no. Se lo va a comer Llevo. No. Se lo va a comer Llevo y lo sacaba de ahí. Mételo ahí, tío. Y cantar con Dani. Mete ya Luján ahí. Oh, Luján. Tú que ya no estás... Toquemos la campana en su honor. Y ahora echaremos el agua bendita. Mete los restos. Mete los restos y vete de ahí. Y el agua bendita. Señor, ten piedad. ¿Los familiares quieren decir algo? Sí, todos. ¿Ustedes quieren decir algo? ¿Los familiares? Están que no pueden. ¿Quiere decir algo, coño? ¿Quieres decir algo tú? ¡Mierda! ¿Eh? ¿Y tú? Te tengo que decir. Se ha desmayado. Se ha desmayado. No ha podido con la presión. He matado la prima. He matado la prima. Se ha desmayado. Es que... ¿Qué haces los fías con las ovejas? ¿Qué haces? Está medio puta. Y los amigos. Los amigos. Tiene algo que decir. Sí, sí, sí. Yo. Tú tienes... Por tú, no, por favor. Se ha desmayado. No ha podido con la presión. A ver. Primero voy a dejar el... Primero voy a dejar el tulipán. El tulipán de los hospitales. Joder, han perdido una gran... Lo que coño fuera. El tulipán de Luján. La vergüenza. Por favor, proceda. Proceda a decir sus palabras. El día que llegó a casa... Tío, a ver, déjalo ir. No, dame mi flota. ¡Qué puta madre! Dame mi flota. Que lo tienes que poner... Cuando vengas a hablar, gilipolles. Vale, vale, vale. A ver, háblate ahí, háblate ahí. Atención, atención. Lo voy a escuchar, escuchar. Nico, dame la flota, por favor. Que me dé la puta flota. Proceda, proceda. Los panes y el vino van después. ¿Dónde están estos gilipolles? Dame la flota. A ver, a ver, es el final de Luján, chicos. Tío, un poco de respeto, por favor. Es Nico. Un poco de respeto, por favor. Es Nico. Yo me voy a cortar el pelo para la ocasión. A ver. Es Nico, que es tonto. A ver, oh. Yo no sabía ser algo. Joder, me cago en Dios, me he enfadado. A ver. Ahora recuerdo el día que llegó, tío. Cuando tuvimos que ahorcarla para poder subirla por esas escaleras, tío. ¿Eh? Me acuerdo que supimos que era ella cuando me íbamos a sacar esa cara de cerda, esa cara de guarra que vimos. Y bueno, el día que le zoupamos, que la dejamos a medio corazón. Le dimos una puta zunda aquella mañana. Porque nos habían matado. Siempre supo como tratarnos. Sabía como hablar con nosotros con cada palija que le dábamos. Y nada, es que es una guardia. No, 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 yo estoy enfadado ahora. Estoy esperando que se me pase el cabreo por tu culpa. Yo voy. Cabreo de mierda, ¿eh? Yo no tengo mucho que decir porque no la conocía. Pero siempre recordaré ese rabito roscadito. Y las noches de pasión que me esperaron a mí mismo. Muchas gracias. Voy yo. Ahora voy yo. No. No tengo nada mucho que decir, la verdad. Me falta la flor. No, la tengo aquí, mira. La tengo aquí, vale. La tengo guardada un poco así en el bolsillo. Y nada. Lo único que voy a decir es que era una buena cerda. Aquí. Mira. Ay, por eso he venido aquí, claro. Porque era legendario. No, no, es que no me deja ponerla en el tarro. Mira. No me deja, mira. No me deja. No me deja. No me deja. Es que no me deja, no me deja. Por el lado, da igual. Mira, mira. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora procedemos con la canción. Tapar agujero. Tapar agujero, claro. Ah, es que el agua bendita sigue ahí, vale. Vamos. No me deja. No me deja. es que es una amiga al lado, yo voy de aquí Ya te esperaré, no te pongas triste que me doy con este dolor. ¡No tengo ganas de vivir, Siloá! ¡Ay, que me muero! ¡Ah! 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 Y me dará salvación. Me agradeceré por tantas cosas bellas que me dio. ¡Te queremos! Te queremos, Luján, te echaremos de menos. ¡Hasta nunca! ¡Mira, mira, mira el muñeco de Dani! ¡Mira el muñeco de Dani con las manos para adelante, Dani! ¡Súbete ahí! ¡Súbete aquí! ¡Súbete aquí, Dani! ¡Súbete aquí! ¡Súbete aquí y ponte así de pie! ¡Uy! Ponte recto. ¡Ponte recto! ¡Ponte recto! ¡Ponte recto! ¡Esta también le pega mucho! ¡Ahí, ahí, quieto! ¡Ahora pon las manos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Toma la cuerda! ¡Espera que te pongo la correa! ¡Ah! Ponemos aquí al lado del cadáver, que esto es una foto. Ponemos aquí. Pero espera, Dani, ponte para adelante sin un dilegazo. Espera, vamos a echar una foto aquí. ¡No, vaya, pero! ¡Qué pesado! ¡Toma! ¡La maceta, Nico, la maceta! ¡Nico, a ver! ¡Para de ahí por culo! A ver. Ponemos aquí. En fila. A ver, espera. Tengo que sacar la foto. ¿A dónde tengo que mirar? Gira un poco más para allá, Dani. No. Ahí. Y esto... En plan... Un poco más para adelante. ¡Nico, mira para la derecha! ¡Mira al muñeco del jaco! ¡Mira para la derecha! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! No, no. Que no estoy mirando para ahí, eh. Es que... Es que eres bizco. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Es que eres bizco! ¡Es que es bizco! ¡Me cago en Dios! ¡Gira, gira, gira, gira! Voy, eh. Dale, dale. Voy, espérate. Voy, eh. Vamos a echar ese suelo ahora, eh. Voy a coger una pala y hacer camino. Bueno, Luján, te echaremos mucho de menos. Te queremos. ¡Feliz año! Aunque empieces mal. Siempre te recordaremos. ¡Adiós! ¡Adiós!